No te preferiste dar la media vuelta y esconder tus pasos Te ofrecí el cariño que nunca tuviste, te lleno de besos como un globo vacío Te cobré de gloria tu sendero triste y a pesar de todo ya ves que te fuiste No estoy esperando que vuelvas conmigo Y que por capricho, por orgullo se hable, pero me consuela mi Dios es testigo Que mi amor al tuyo te quedó muy grande Te quedé muy grande de todo y por eso, te agradezco al cielo que me hayas marchado Con tu pobre amor no pagues el tiempo, y al quedarte grande me pasé a tu lado Te ofrecí el cariño que nunca tuviste, te lleno de besos como un globo vacío Te cobré de gloria tu sendero triste y a pesar de todo ya ves que te fuiste No estoy esperando que vuelvas conmigo, ni que por capricho, por orgullo se hable Pero me consuela mi Dios es testigo, que mi amor al tuyo te quedó muy grande No estoy esperando que vuelvas conmigo, que mi amor al tuyo te quedó muy grande